¡Yo no fui! Ni de fe, ni de amor, ni de búsqueda El alcohol pareciera ser buen compañero Para esperar un cambio de estación que llegue a tiempo Cuando bancarte la razón te tiene confundido Te sientes preso, amargado, loco y aburrido Cualquier refugio sirve para no morir de frío Si sabes lo que necesitas y lo que has perdido En días de sol frío y amnesia Entre drogas y banderas destruidas Promesas sin cumplir La libertad se cambió de nombre Ya no le compramos gramos a la tía Signos y reunión cerraron sus puertas Y con ellas también todos nuestros sueños Cuando bancarte la razón te tiene confundido Te sientes preso, amargado, loco y aburrido Cualquier refugio sirve para no morir de frío Si sabes lo que necesitas y lo que has perdido En días de sol frío y amnesia Entre drogas y banderas destruidas Promesas sin cumplir En días de sol frío y amnesia En días de sol frío y amnesia En días de sol frío y amnesia me voy a echar de menos